Nosotros en la llanada tenemos tres bases de misiones, esto es bueno recalcarlo. Dentro de estas tres bases de misiones, que está la base de misiones Luis Mariano, donde en ellas están registrados 10 consejos comunales, 10 CLAS, y ellos son atendidos mensualmente. En la base de misiones que queda en el sector 3, Villa del Sur, las bases de misiones de Villa del Sur, allí son atendidos ocho consejos comunales, que son ocho CLAS, también son atendidos mensualmente. Y por la base de misiones que está en la franja de la llanada, específicamente en Maranata, que es la base de misiones de Maranata, allí están registrados seis consejos comunales que también son atendidos mensualmente. Entonces son en total 10 en Luis Mariano, 8 en Villa del Sur, y 6 en Maranata, que serían 18-24, 26, perdón, 18-24. Y en el punticírculo de la llanada, antes de este saqueo que hubo, este vandalismo que hubo el día 14 de junio, que hubo en todo lo que es la parte de Cumaná y en todo el Estado de Sucre y en alguna parte de Venezuela, en ese día hubo unos saqueos de unos actos vandálicos que saquearon todo lo que fue el establecimiento del sector 2, que es el mercado que está allí, el establecimiento tipo 1. De ese establecimiento estaban siendo beneficiados 10 consejos comunales, 5 del sector 2 y 5 del sector 1, que son 10 clases. En total se están atendiendo normalmente en todo lo que es la llanada en general, 37 consejos comunales con Mercal, quedando por fuera o sin la atención de Mercal ni Pedeval, 14, 16 consejos comunales, metiendo los dos consejos comunales de Guzmán Blanco. Nosotros hemos hecho una propuesta, hicimos un informe detallado, se lo entregamos al camarada Frey Bernal, se lo entregamos al camarada vicepresidente de la República, se lo entregamos al amigo, a la amiga Gladys Requena también y al camarada Diosdado Cabello cuando estuvo aquí en la concentración de la Avenida Panamericana. Entonces, es cierto que nosotros en la llanada estamos trabajando lo que es los LP, los dos LP que es Rafael Serpa y mi persona, estamos trabajando todos los coordinadores de la UBCH en conjunto, todos los CLAS conjuntos y las comunas, cuatro comunas que nosotros elegimos allí. Hicimos un gran trabajo para que estas comunas fueran conformadas, se conformaron cuatro comunas. Bueno, estamos trabajando coordinadamente las comunas, los CLAS, el CLP, la UBCH para que cada uno de los consejos comunales se han atendido.